¿Cómo sé yo qué tamaño de base voy a utilizar para la flor? Mis moldes de base tienen las medidas exactas, por ejemplo este es un octágono y cada octágono tiene la medida, este es uno de 2 centímetros, uno de 3, a ver si lo pueden apreciar bien bueno, 2 centímetros, uno octágono con 8 partes de 2 centímetros, uno octágono con 8 partes de 3 centímetros uno octágono con 8 partes de 4 centímetros, de 5, de 6 y de 7, también hay de 8 y de 9 centímetros, cada parte entonces, ¿cómo sé yo qué base voy a utilizar? Eso depende del tamaño de los petas a mí me gusta sacar esa medida según el tamaño de la base, según cuántos centímetros mide la base del pétalo grande esta base mide 4 centímetros y medio y a mí me gusta sumarle 2 centímetros más para que quede grande en este caso serían 6 centímetros y medio o 7, yo voy a utilizar la base de 7 centímetros que es un poco más grande y me funciona mejor bueno, la base del pétalo mide 4 centímetros y medio, le sumamos 2, son 6 centímetros y medio pero la de 6 centímetros me parece muy chiquita, entonces siempre me voy a la medida más grande vamos a recortar la base de 7 centímetros bueno, ya tenemos acá el molde de la base a mí me gusta mucho usar formas geométricas para la base porque así sabes en qué lugar colocar cada pétalo y a qué distancia de manera de que no te vaya a quedar torcido bueno, también puedes utilizar un círculo de 17 centímetros de diámetro también lo puedes utilizar pero en este caso, bueno, vamos a utilizar esta base que yo tengo los moldes ya listos lo puedes imprimir y es mucho más fácil